Bueno, yo como periodista inquieta e insaciable sigo intentando que este jurado del premio colateral de la prensa internacional especializada en cine me diga el ganador del viernes. No me lo van a decir. Falta deliberar todavía, pero tenemos opciones, ya hemos hablado un poco. Muchísimas gracias. Ahora en este momento de entrevistas me acompaña Alonso Aguilar, Carlos Costarricense, crítico de arte y miembro de este jurado, FIPRESI. Bienvenido a nuestra señal Crear TV, Alonso. Muchas gracias por tenerme. En el caso de este jurado que otorgan de cierta manera mis colegas, que es la prensa internacional cinematográfica, ¿cuáles son para ti los candidatos más fuertes? Ya conversábamos con Daniel, pero a lo mejor el jurado no está del todo de acuerdo, algunos hablan por un lado, otros para otro. Bueno, realmente tenemos varias opciones. El Festival del Nuevo Cine Latinoamericano siempre se distingue por presentar películas retadoras y innovadoras y que también se arriesgan un poco en su propuesta formal. Hemos hablado de películas notables en el año, como El Gran Movimiento, La Boliviana, Quiro Ruso, Matos Seco en Llamas, la película de A.L. Quiroz y Johanna Pimenta, películas también como Regla 34, Julia Murat. Son algunas de muchas películas que vimos que nos llaman la atención. También yo personalmente, que vengo de afuera de Cuba, me llamó mucha atención Bajo un Sol Poderoso, Kiki Álvarez, sobre todo con la propuesta estética tan confrontativa en ciertos momentos. Son solo algunos de los nombres de las películas que estamos considerando. Hoy en la noche ya nos sentamos a deliberar más propiamente. En el caso, ya voy a dejarte como jurado, no voy a insistir más, no voy a ser tan insistente ya. Como público, como crítico, como un visitante más de nuestro festival de cine, ¿qué te ha parecido esta edición? Bueno, es mi primera vez en el festival también. Sí, siempre lo sigo, sobre todo para ver un poco a partir de la programación y la curaduría cuáles son las películas latinoamericanas que más han dado de qué hablar en el año. Entonces, sí, siempre es muy refrescante ver como un festival dedicado y como con una línea editorial vinculada al cine de la región, que es muy importante siempre como resaltar y defender de cierta forma. Alonso, hay una pregunta que me gusta mucho hacer en las entrevistas, sobre todo con personas que nos visitan desde otras partes del mundo, y es, ¿qué piensan de La Habana, de Cuba, su estancia aquí en Cuba? Bueno, yo ya había estado en La Habana hace unos años de visita, nada más en modo turístico. Es una ciudad llena de vida, llena de color, que creo que me encanta cualquier persona que venga por acá. Muchísimas gracias, Alonso, por acompañarme esta tarde. Espero que ya hoy, finalmente, esta noche, el jurado tenga el seleccionado y el viernes poder tener la premisa desde nuestra señal Crear TV de quién es el ganador finalmente. Claro, mucho gusto. Gracias por tenerme.